Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, agradecerle a Dios por permitirnos estar el día de hoy acá. Agradecerle a todas las personas y saludar al superintendente, a nuestro gerente general, a Santiago, a las demás autoridades, funcionarios de la superintendencia, funcionarios del grupo EPM, a nuestra gente de SMART, que es el alma de lo que estamos haciendo el día de hoy. Saludo muy especialmente a todos los líderes que nos acompañan el día de hoy, empresarios, representantes a la Cámara y senadores que están con nosotros el día de hoy. Saludo a los vocales de control que nos hemos encontrado, a los líderes que tuve la oportunidad de saludar, y muy especialmente a todos y cada uno de los presentes en este sitio. A todas las personas que nos ven a través de las redes sociales, de la superintendencia, un saludo muy afectuoso. Lo decía el señor superintendente, el agua es un derecho, pero todos los que estamos aquí sentados hoy sabemos que el agua y el saneamiento son los habilitadores de los territorios. y hoy, como lo decía nuestro gerente general, nos convoca un solo propósito, un solo fin y un solo objetivo. Y es como hacer de la perla de América el distrito de Santa Marta una ciudad con mejor calidad de vida. venimos como EPM y como agente especial a realizar un trabajo responsable, comprometido, con rigor, con mucha técnica, como lo decía nuestro gerente, con el mejor equipo de expertos que sumado, oígase bien, al equipo de la ESMAR, conjuntamente vamos a sentar las bases gerente para que la ESMAR continúe o consolide esa ruta de crecimiento y de mejores prácticas empresariales para ser una empresa que cumpla su visión super en el 2025 de ser reconocida como una de las empresas con mejores estándares de prestación del servicio en el país y con desarrollo sostenible. Y entonces, como lo decía el señor superintendente, les vamos a contar a ustedes un poco acerca de nuestro rol. Ya lo mencionó nuestro gerente. Tuvimos una designación como agente especial la cual se formuló el 12 de octubre y también se formaliza con la superintendencia un contrato, como lo decía el gerente ahorita, para realizar un diagnóstico y los resultados de ese diagnóstico plasmarlos en una hoja de ruta para iniciar con las acciones que van a hacer de la ESMAR una mejor empresa de servicios públicos. Esta etapa del diagnóstico que comprende dos fases, la etapa 3 y la etapa 4 tiene unos entregables como lo decía el gerente. Esto es un un diagnóstico que tiene unos entregables, un informe de más de 450 páginas y que tiene también una hoja de ruta con acciones priorizadas, con acciones identificadas, con responsables de un trabajo con la ESMAR y con el equipo de la ESMAR para sacar adelante. ¿Qué frentes se evaluaron? Se evaluó el frente técnico, el frente comercial, el frente operativo, el negocio de aguas, el negocio de residuos sólidos, el negocio de alumbrado público, todo el tema de comunicaciones y relacionamiento. Y como lo decía el gerente, fueron más de 61 personas, profesionales, expertos de EPM que estuvieron aquí entre noviembre y diciembre metidos con la gente de ESMAR, involucrados con la gente de ESMAR identificando las 276 acciones, óigase bien, 276 acciones, oportunidades de mejora que nos van a permitir en el transcurso de 12 meses sentar las bases para que la ESMAR, nuestra ESMAR, siga sumando al desarrollo del territorio. Estas 276 acciones no las vamos a mostrar aquí, vamos a mostrar algunas de ellas, pero tengan la seguridad de que cada una de ellas está documentada con su propósito, con su indicador de impacto y como lo decía el gerente, con lo que va a conllevar ejecutar cada una de estas acciones. que se lo traducimos a lo principal es la suma de voluntades, no sólo de los que estábamos en esta mesa, sino de todos los que estamos aquí, incluyendo el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno distrital, los gremios, las organizaciones y todos los habitantes del distrito de Santa Marta. Empezamos entonces por contarles que dentro de los asuntos críticos identificados es claro que cualquier empresa de servicios públicos en el país para lograr su cometido de llevar servicios públicos de agua y sanamiento a los territorios debe tener un plan de sanamiento y manejo de vertimientos, debe contar con un plan maestro de acueducto y alcantarillado, debe contar con un catastro de redes que nos permita tener la hoja de ruta hacia dónde se van a destinar los recursos y hacia dónde se van a destinar la infraestructura. Hoy la Smart no tiene esas herramientas, hoy la Smart no tiene esa carta de navegación, pero así como identificamos también qué no tiene en las partes de arriba los colores verdes en las partes de abajo es qué estamos o qué iniciamos a hacer todos desde ya. Para ese primer propósito entonces de contar con esos planes tanto la Smart en compañía del distrito tienen que iniciar la elaboración y estructuración de sus estudios para presentarlos a los entes territoriales para que los mismos sean los financiadores de ello. También lo decía el señor superintendente una de las causales de la intervención es la el incumplimiento del IRCA que es el índice de riesgo de calidad del agua no se venía cumpliendo con esos estándares ya los últimos tres meses tenemos un indicador de riesgo de calidad de agua por debajo de cinco que quiere decir que la calidad del agua mejoró notablemente y ustedes dirán pero qué hemos hecho nuestro equipo se ha desplazado a todas las plantas de potabilización se ha reunido con los operadores y hemos trabajado ya en la aplicación y en la dosificación de los químicos en las formas y métodos que se tiene que hacer para tratar el agua así como mejorar el proceso de compra de insumos químicos que en la contratación que ya empezamos a hacer super esperamos ahorrarnos alrededor de mil cien millones de pesos al año entonces miren en un componente con acciones muy concretas con las cuales ya estamos dando resultados y con las cuales ustedes están empezando a percibir una mejor calidad del agua en infraestructura tenemos grandes rezagos en el nivel de infraestructura en redes de acueducto alcantarillado redes con una vida útil de más de 40 años tenemos más de 900 kilómetros de redes de acueducto más de 560 de alcantarillado y esas redes algunas de ellas tienen materiales que no corresponden a la realidad de una empresa prestadora de servicios ya empezamos con la estructuración de unos protocolos para la televisación superintendente de esas redes ya estuvo gerente aquí un equipo de nosotros Santiago el fin de semana a través de una cámara de empuje metiendo los equipos para identificar el estado de algunas de esas redes y más adelante cuando las condiciones así lo permitan haremos llegar unos robots especializados que tiene PM para hacer una mejor diagnóstico de las redes pero cuando las redes así lo permitan porque nos encontramos redes muy saturadas por residuos sólidos de gran tamaño por estopas por basura que están generando obstrucciones y daños en los equipos electromecánicos aquí nos encontramos con una situación y es que hay abastecimientos o clientes que tienen autoabastecimiento de agua es decir que tienen pozos pero esos clientes que tenían pozos no estaban haciendo el pago del vertimiento que estaban haciendo la red de alcantarillado ya hasta la semana pasada habíamos identificado 21 que ya los habíamos visitado y les habíamos dicho señores tienen que pagar el servicio de alcantarillado vamos en la ruta a identificar otros 29 super que también es bien importante porque aquí que está el señor director de Corpomag a quien le damos la bienvenida sabemos que eso le hace un gran daño al tema de los ecosistemas y en eso tenemos que trabajar entonces este programa nos va a permitir trabajar muchísimo en ello y disminuir no solo esos vertimientos sino aquellos usuarios que no están pagando el servicio de alcantarillado el suministro de agua en forma intermitente sabemos que es una realidad como decía el gerente nosotros hacemos avanzadas vamos y conocemos el territorio entendemos el territorio y conversamos con la gente nosotros no venimos a a colonizar nosotros aquí venimos a trabajar de forma armónica tranquila responsable independiente para que el territorio tenga mejores condiciones y aquí ese suministro de agua se da por muchas situaciones tenemos 22 estaciones de bombeo agua potable 16 estaciones de bombeo agua residuales por ser la ciudad tan plana como pueden saber ustedes el costo de operación es elevado pero adicionalmente no tener equipos de bombeo de respaldo que nos permitan garantizar no solo la impulsión del agua sino también la impulsión del agua residual nos genera problemas a veces de reboses en diferentes sectores aquí y pasan en las diferentes ciudades del país el sistema de alcantarillado pluvial o el de aguas lluvias es combinado lo que implica que muchas de esas aguas también nos pasa en Medellín muchas de esas aguas a veces van a la red de alcantarillado pero como esa red de alcantarillado no tiene la capacidad suficiente ni la resistencia suficiente ni la vía útil suficiente pues no aguanta entonces por eso se generan muchos colapsos y muchos reboses en la ciudad quiero que fijen su mirada en este slide acá en esta parte del slide en el distrito se tienen unas pérdidas de agua de miren ese número el 59% es uno de los indicadores más altos del país en pérdidas y que cuando transferimos eso a números e identificamos venga eso cuánto le está costando a las mar al año por no facturar nos da la módica suma aproximadamente de 55 mil millones más o menos quisiera decir que si nosotros trajéramos el agua que demanda la ciudad de 1.9 metros cúbicos hiciéramos una gestión de pérdidas pues esta módica suma ingresaría a las arcas de las mar no toda porque sabemos que tenemos niveles de recaudo bajo pero por lo menos señor procurador tendríamos unos niveles adecuados de caja y liquidez para que la empresa cumpliera su objeto social sobre esta parte del slide ya arrancamos a trabajar un programa de implementación de agua no contabilizada tenemos señor superintendente aquí dos de los expertos que tiene EPM en temas de agua no contabilizada EPM en esto está cumpliendo la meta en el país y queremos traer esas buenas prácticas aquí con el equipo de las mar siempre me van a escuchar a mí hablando con el equipo de las mar porque como lo decía nuestro gerente general nosotros aquí no vinimos solos vinimos a escuchar vinimos a aprender vinimos a complementar venimos a ayudar y lo más importante venimos a sumar para las mar el tema del factor regional también es un elemento importante esto se debe a los vertimientos o a los puntos de vertimientos que se tienen en la ciudad y que están afectando el ecosistema tuvo un incremento notable de un año para otro ahí estamos trabajando ya con la autoridad ambiental con Corpomac Santiago para mirar a ver qué acciones identificamos y mirar a ver cómo mitigamos la disminución de ese factor regional que también tiene un impacto importante el señor director de Corpomac tiene una amplia trayectoria de interés en mirar a ver qué se puede hacer aquí con los recursos gerentes que pagamos de tasas retributivas a ver qué sistemas de tratamiento se pueden financiar porque como todos sabemos y todos los que estamos aquí queremos que Santa Marta no tenga un emisario submarino sino que nos soñamos todos y lo soñamos todos siempre y los invito a eso a tener plantas de tratamiento de aguas residuales que es un sueño de largo plazo pero que sabemos que con la voluntad de todos lo podemos hacer en el tema de residuos sólidos la empresa como contratante y concedente del servicio este servicio se presta a través de un prestador que es Atesa ahí tenemos grandes retos uno de los muchos que conocen ustedes es el relleno sanitario Palangana el cual hasta el momento del diagnóstico por eso tenemos aquí tiene unos grandes retos esa licencia se amplió por seis meses más hoy el distrito no cuenta con un sitio de disposición final o un lote que nos permita tener un sitio de disposición final y también un sitio para el tema del trabajo con residuos de construcción y demolición en ese relleno también se presentan inconvenientes del manejo de los exiviados del tema de la optimización de la disposición de los residuos allí se tiene que trabajar mucho con Atesa en eso ya venimos trabajando en la optimización de la operación y yo creo que muchos de ustedes han percibido el tema de la flota de respaldo de los contenedores o de los carros de carga lateral que cargan los contenedores y los depositan al carro ya Atesa tiene en la ciudad un vehículo adicional de carga lateral otro que está llegando en estos días ya también ya llegó el lavacontenedores que es muy importante pero miren que cuando les digo que aquí sumamos todos es que esto ha sido una gestión que hemos hecho con Atesa desde que llegamos para que se le dé mejor calidad de servicio a la ciudad en eso estamos comprometidos ya se está mejorando la planeación del servicio tenemos unas personas expertas de EPM que están trabajando con el equipo de aseo en establecer los requerimientos e inversiones que requiere el servicio para que el servicio de residuos sólidos o la recolección de los residuos también sea algo muy agradable y de alto desempeño en la ciudad como lo decíamos ahorita el tema del sitio disposición final aquí queremos acompañar el distrito en varias cosas el tema del lote para los residuos de construcción y demolición ya nos hemos reunido con los gremios con los hoteleros porque aquí hay un mercado Hugo muy importante por explotar les cuento que la Smart tiene chipeadora la Smart tiene pues prácticamente unas arandas para el manejo la construcción del tratamiento de esos escombros necesitamos es tener un lote súper para que esas retroascavadoras volquetas esas chipeadoras y demás las pongamos a utilizar y ahí tenemos un estimado que podemos generarle una caja de 12.000 a 15.000 millones de pesos al año es decir si utilizamos y optimizamos esa flota aquí Pipe tiene un gran reto como encargado de esa área de ayudarnos a consolidar ya lo digo donde usted se siente tiene que hacer negocios con todo el que se siente con los empresarios con los hoteleros aquí con los intergremiales ya les ofrecimos el servicio o sea que hay un elemento importante también por trabajar allí y en el servicio alumbrado público que también por mandato pues del distrito perdón lo realiza la ESMAR estamos identificando unos altos costos de operación y mantenimiento del servicio que ya empezamos a trabajar consideramos que este servicio es viable si se estructura señor procurador un plan de negocios que haga rentable la prestación del servicio pero que esa rentabilidad sea en más luminarias para la ciudad en mejor nivel de tecnología en instalar luminarias LED y por qué no instalar luminarias fotovoltaicas que nos permitan tener y aprovechar más la luz solar venimos trabajando muy fuerte en la operación del sistema como decimos no tenemos plan maestro oculto alcantarillado tampoco hay un plan maestro alumbrado público y aquí queremos trabajar muy fuerte con el concesionario que hoy tiene el alumbrado que es con luz para mejorar y tener las mejores prácticas que tenemos en el grupo y en otras ciudades del país en cuanto al servicio de alumbrado público les decía ahorita en la anterior diapositiva que nos fijáramos mucho en el nivel de pérdidas de agua de Santa Marta ¿por qué? porque cuando ustedes vean este dato en el sentido de la disponibilidad hídrica hoy esta es la foto de hoy super la foto hoy que tenemos 16 de febrero tenemos que en condiciones de invierno nosotros tenemos con las captaciones que tenemos de Gaira Manzanares y los 54 pozos que tenemos de los cuales hay 30 en operación y que hay 24 que estamos trabajando para mirar a ver cómo le inyectamos más agua tenemos que la oferta en invierno es de 1.4 metros cúbicos óigase bien en invierno la oferta 1.4 metros cúbicos pero la demanda del servicio más las pérdidas que les decía ahorita nos dicen que la ciudad necesita para abastecer con continuidad permanente de procurador 1.9 metros cúbicos qué quiere decir esto que en invierno tenemos un déficit de .5 metros cúbicos lo traslado a 500 litros por segundo ustedes dicen pero es muchísimo agua es muchísimo agua pero cuando nos vamos al verano en el cual ya estamos con la misma demanda pero miren la oferta que nos dan los ríos y los pozos .9 metros cúbicos qué quiere decir eso que este déficit que teníamos en .5 en verano pasa a un metro cúbico o para traducirlo a litros a mil litros por segundo para abastecer completamente el sistema yo creo que eso es una realidad que muchos de ustedes conocen pero cuando ya traemos esto a número decimos venga entonces de 3 millones de metros cúbicos mes que nosotros facturamos producimos facturamos 1.396.000 y miren el agua no facturada estos son pérdidas técnicas y comerciales así es muy difícil sostener un sistema pero cada uno de ustedes se estará preguntando allá bueno y entonces EPM qué va a hacer para ayudarnos y para entre todos de manera corresponsable ayudar a que estas pérdidas disminuyan nos hicimos un escenario porque nosotros nos gustan mucho los números y dijimos venga qué pasa qué llegase a pasar si nosotros con los programas de agua no contabilizada que tenemos implementada en varias ciudades del país como lo hicimos en Kiddo como lo hicimos en Providencia y en otras ciudades qué pasa si nosotros este nivel de pérdidas lo pasamos de 59 a 39 quiere decir qué pasa si este rojo lo pasamos por acá con verde miren el dato si pasamos esto de 39 en invierno que necesitábamos 500 litros por segundo ya vamos a necesitar 100 litros por segundo ojo recuperando las pérdidas y si nos vamos al escenario del verano que es el más complejo ya no sería la necesidad de un metro cúbico sino que la necesidad sería de .6 metros cúbicos es decir 600 litros por segundo entonces miren que la importancia de trabajar el tema de pérdidas señor procurador Hugo que lo hemos visto con la superintendencia tiene un foco fundamental y es pese a lo que se haga no hay suficiente agua para atender a la ciudad pero si mejoramos las pérdidas en 20 puntos que esto no se hace de la noche a la mañana en EPM para bajar un punto tenemos que hacer cantidad de desarrollo de infraestructura pero si aquí entre todos nos sumamos a hacerlo miren lo que podemos lograr que ahorita el ingeniero Santiago se va a referir un poquitico más al tema de la oferta hídrica pues como pueden ver si se puede hacer si se puede lograr pero esto implica como lo decía nuestro gerente la suma de las voluntades donde todos incluyendo la comunidad al hires y demás tenemos un gran propósito esta diapositiva tiene que ver con asuntos transversales que son comunes en algunos procesos de las mar el primero es que hay una estructura organizacional densa poco apropiada para una empresa de servicios públicos de estas características ya el señor superintendente a través del fondo empresarial ha destinado a su equipo para hacer una consultoría que nos permite identificar si realmente los procesos la estructura y la dinámica de los procesos que no se tiene porque hay aquí ajustos en grupos de trabajo que hay que hacer nos lo entrega este estudio es claro que este estudio no se va a hacer de la noche a la mañana pero si nos va a entregar cuál es la estructura administrativa adecuada que requiere la ESMAR para cumplir con el propósito este es un elemento fundamental que es transversal y es tenemos grandes costos elevados por demás en el tema de el mercado regulado y no regulado para atender nuestra operación de acuduto de alcantarillado y el servicio de alumbrado público aquí tenemos un costo pues para un consumo de aproximadamente 14 millones de kilovatios anual y el de alumbrado de 1.2 el cual vamos a entrar a negociar con los operadores o comercializadores del servicio ¿con qué fin? con el fin de mejorar la tarifa que hoy se nos presta en el servicio de alumbrado público y con ello avanzar en ese propósito de mejorar ya arrancamos con la mejora y la estructuración de nuevos convenios de recaudo algunos no se tenían otros se tenían con algún nivel de riesgo no hay sistemas de información que nos permitan garantizar trazabilidad y seguridad en la información comercial financiera presupuestal contable y en eso estamos trabajando desde ya en la búsqueda de un nuevo software que nos integre todas esas áreas y hay muchos procesos sin documentar en la organización en los cuales ya venimos trabajando empezamos ya desde hace una semana a documentar una cantidad de procesos en lo financiero en lo comercial en lo operativo esta diapositiva es muy importante porque refleja tenemos pérdidas por un lado pero tenemos bajo nivel de recaudo aquí hay un recaudo del 61% la cartera se nos incrementó del año 2021 al 2022 en 26 mil millones de pesos eso es un salto muy muy grande en una empresa como esta donde los recursos son muy importantes aquí ya estamos programando nuevamente nuestro programa de aseguramiento de ingresos que incluye lectura crítica pre crítica medición micro macro medición corte suspensión convenios y demás con los usuarios y el estudio tarifario que hoy está aplicando la ESMAR lo estamos haciendo una revisión profunda porque consideramos que es necesario que el mismo sea sometido a algunas validaciones y revisiones con el fin de que las tarifas que hoy se cobran pues estén ajustadas a la REAC que establece la ley la resolución 4688 de la CRA también el tema de gestión jurídica hay algunos asuntos importantes por atender hay falencias en temas normativos de controles que exponen las más enormes demandas había una cantidad de acciones de tutela sin responder en las cuales ya inmediatamente entramos a responder organizamos el tema de PQS organizamos el tema de peticiones quedas y reclamos venimos trabajando muy fuerte allí el régimen de contratación desde contratación de la ESMAR pese a que hay un estatuto de contratación no atiende las necesidades rápidas urgentes de la ESMAR ya estamos haciendo un estudio pormenorizado y detallado desde EPM como empresa industrial y comercial del distrito que lo es EPM también lo es la ESMAR y aquí venimos trabajando muy fuerte en el tema de asegurar los servicios como les decía ahorita en el tema de cobro y garantía al aseguramiento de los ingresos de la ESMAR aquí me voy a centrar en los temas financieros y es me voy a centrar en las de abajo pues aparte de que hay temas en problemas que no se llevan se llevan cosas al costo que realmente pueden ser capitalizables no hay implementada la metodología de costos ABC es decir costeo basado en actividades hay elementos fundamentales como este dato miren las cuentas por cobrar a noviembre el 22 de la ESMAR ascienden a 57 mil millones de pesos es decir es un valor muy grande por cobrar que tuvo un crecimiento del 44% un elemento importante la contabilidad de la ESMAR no refleja la realidad económica de la misma porque no se han contabilizado unas inversiones asignaciones de costos y gastos que no se están llevando como son y que no existe un sistema de información que no sea vulnerable que no sea manipulable es un riesgo que también estamos trabajando y en el cual ya venimos conjuntamente con el equipo financiero y técnico trabajando ampliamente en ello aquí pueden ver ustedes que la ESMAR tiene unos pasivos antes de la pretoma que suman 67 mil millones de pesos es una empresa donde el recaudo cae miren pasó del 65 al 61 la cartera sube pero la facturación no crece a los mismos niveles que crece la cartera mientras la cartera crece al 67 la facturación crece al 29 entonces financieramente como lo decía el señor superintendente esto afecta de manera notable uno de los criterios establecidos en el artículo 59 como lo es el criterio de suficiencia financiera como ustedes bien saben toda empresa que respete de tener un flujo de caja porque el flujo de caja es el indicador rey más que tener muchos activos necesitamos tener flujo de caja que respalde las operaciones aquí tenemos dos flujos de caja uno que no considera los pasivos de la pretoma que no considera lo litigio las multas y sanciones a las cuales se está viendo hoy expuesta las mar los desembolsos de los mutuos que se tienen la amortización de los convenios con la TESA se proyectó con un IPC del 8.5 no considera el aumento del factor regional y cuando nos vemos a ese flujo de caja ustedes ven unas cifras que el servicio de acueducto y alcantarillado es inviable 10 mil millones de pesos genera déficit el servicio de alumbrado público de aseo soportan un poquitico la operación pero recuerden que el core del negocio de las mar está centrado en estos dos servicios y en estos dos también se apoya pero aquí hay recursos que son de única y exclusiva destinación como los de alumbrado y si nos vamos al 2024 vemos como este flujo se afecta notablemente en 20 mil millones de pesos como les decía este es un flujo sin encontrar y sin asignar los pasivos de la pretoma sin incluir un incremento en el factor regional y sin incluir las iniciativas que se pueden estar plasmando de acuerdo al diagnóstico este escenario es complejo pero cuando ya nos vamos al escenario de incluir todo eso que les digo miren como pasamos de 9 mil millones a 97 mil millones de pesos de déficit en el 2023 y a 127 mil millones de pesos en el 2024 ¿qué quiere decir esto? que financieramente la Smart sin incorporamos todas esas deudas que efectivamente las tiene pero que por la pretoma hasta el momento no se han pagado pero si las incorporamos en este flujo incorporamos reservas presupuestales que no se hayan reconocido incorporamos inversiones de un plan de choque que es de 27 mil millones de pesos nos genera un déficit ya total ya no solo en el servicio de acudito alcantarillado sino total de 74 mil millones en el 2023 y en 95 mil millones aproximadamente en el 2024 esta es una cifra que es contundente y que como decía nuestro gerente es independiente de cualquier miramiento solo con la mirada de diagnóstico y de que la ciudad reconozca y conozca realmente cuál es la situación de las maras en la cual vamos a empezar a trabajar porque esta situación mejor aquí entonces en el tema financiero que hay que hacer pues primero hay que hacer un avalúo de los activos que no se tiene eso incluye un estudio profesional detallado para valorar los activos a precios de mercado e incorporarlos en las fórmulas tarifarias incluir 25 mil millones de pesos que vamos a ejecutar de inversiones este año en los programas que tiene definido EPM y la super en recuperación de pérdidas en mejoras de la infraestructura en optimización de la edad norte que ustedes saben que es el alma del servicio alcantarillado acá en la ciudad y que con James le hemos visitado y con el super y nos hemos dado cuenta de lo que es allí ya empezamos a tomar decisiones sobre las obligaciones fiscales pretoma en las cuales la super nos viene ayudando mucho superintendente a esta empresa hay que estructurarle unas proyecciones financieras que le permitan mirar en el corto mediano y largo plazo qué tan viable es nosotros en EPM gerente tenemos proyecciones a más de 20 años y la idea es que tarde que temprano lleguemos a hacer este ejercicio acá y implementar las acciones que están planteadas en el plan de acción es decir todas las mejores operativas que hagamos poco a poco se van a ir vistas aquí en el perfil financiero de la empresa hemos hecho hemos hecho en estos tres meses y aquí me voy a centrar en algunos de las muchas cosas que hemos hecho para mejorar el perfil financiero de la empresa estamos estimando una recuperación de 18 mil millones de pesos este año de recaudos que no se habían ejecutado de hacer unas optimizaciones del servicio de aseo y alombrado público que nos van a permitir 18 mil millones ya liberamos o desatrapamos 11 mil millones que estaban atrapados en una fiducia y que inicialmente decían que no se podían sacar pero logramos los conceptos para inyectar esos 11 mil millones de pesos para poder pagar la nómina proveedores y demás hasta la fecha es decir de noviembre a diciembre logramos pagar todos los pasivos arreglar toda la maquinaria tener la gente al día en el pago de la nómina las prestaciones sociales porque el insumo para nosotros fundamental es tener la gente de las mar bien y tranquila el equipo de servicios no regulados o actividades complementarias que ya lo reactivamos nuevamente y aquí a disposición el servicio para todos ustedes un aspecto fundamental que en decisión conjunta con la superintendencia de PM se tomó y es pasar los contratos a término fijo a término indefinido se hizo en propósito de mantener la identidad de la gente de la ESMAR de generarle estabilidad a la gente de la ESMAR de que la gente de la ESMAR dependa de una empresa de un propósito que es Santa Marta pero ante todo que dependan de ellos mismos cada uno asegura su contrato independiente que sea término fijo indefinido pero el término indefinido le va a permitir a ellos dinamizar su economía dinamizar la economía de Santa Marta acceder a créditos pero lo más importante es que esto genera empoderamiento y digámoslo así compromiso por sacar adelante juntos este propósito con los gremios nos hemos reunido con Contelco con el comité intergremial con las diferentes autoridades del distrito porque sabemos que esta realidad no la hacemos y no la hacemos todos juntos y aquí el comité intergremial es fuerte en eso y en los eventos de ciudad pues hemos tenido eventos complejos pero juntos lo hemos superado se vienen eventos importantes que también esperamos superar pero aquí como decía el gerente queremos contar con el apoyo de todos ustedes para lograr que nuestras redes tanto acuduto como alcantarillado funcionen muy pero muy bien aquí es estos son unos mapas de calor que tenemos identificados con el equipo para identificar Santiago donde son donde más se presentan los reboses aquí el centro y pescadito pues generan unos focos super de mucha atención pero van a decir ustedes a muchos nos ha tocado los primeros días que yo llegué y Juanite aquí que estamos todo el equipo técnico no hemos podido dormir con el tema de los reboses y empezamos a hacerle trazabilidad a los procuradores y a decir venga que es lo que pasa primero el tema de la infraestructura la falla permanente de los equipos electromecánicos bombas sin respaldo sin plantas eléctricas aquí se va la energía y nos colapsa el servicio alcantarillado como lo decía el gerente y lo que pasa con esto no le pasa de PM particularmente se han venido presentando unas fallas que antes no se presentaban que le están llegando a los equipos mecánicos electromecánicos unas cantidades de estopa que jamás nos habíamos imaginado eso lo venimos a ver aquí en Santa Marta están llegando a las redes señor procurador residuos sólidos palos que llegan a las bombas las fracturan inmediatamente nos dañan todo el ciclo de la impulsión la edad y los materiales de las redes ya lo había mencionado más de 40 años de vida útil estas redes tienen unas vías de 50 años pero muchas de ellas ingreso en material de asbesto que ya no es permitido por la norma y una situación que como lo decía está en todas las ciudades del país tener los alcantarillados pluviales o de aguas lluvias pues que no lógicamente no son responsabilidades de las mar conectados a los sistemas de alcantarillado residual generan rebosamientos permanentes porque las tuberías señor procurador no alcanzan a evacuar esas aguas lluvias ¿por qué? porque no están diseñadas para ello este es entonces el plan la hoja de ruta que contempla un cronograma muy detallado miren que se los decía al inicio 276 acciones que no las vamos a plasmar aquí todas pero aquí que están los paquetes están los paquetes a nivel de gestión del talento humano que vamos a hacer de operación y mantenimiento de proyectos que ya empezamos a trabajar en los índices de agua no contabilizada y en la optimización de la infraestructura en la operación comercial tenemos un reto gigante reto enorme partan de la base de que no hay un sistema de información comercial confiable que nos permita tener identificados los usuarios los segmentos la cartera por edades y ustedes saben que una empresa que no puede recuperar cartera no es viable en tecnología de la información nos falta mucho por hacer hay cosas interesantes pero hay otras que nos faltan en el umbrado público vamos a trabajar muy fuerte en la definición del plan de negocio y en la reestructuración de los equipos de interventoría tanto en el umbrado como en aseo en la gestión de residuos óleos en la parte financiera si no hacemos viable esta empresa desde lo financiero va a ser muy complicado que podamos hacer lo otro venimos primero a ordenar la casa internamente para mirar hacia afuera que podemos hacer en inventarios y en el tema legal tenemos enormes riesgos que también con el equipo venimos superando para trabajar fuertemente en ese propósito todas estas líneas o paquetes de soluciones no son las únicas la solución de Santa Marta no pasa solo por tener una cuenta de abastecimiento y ya lo vimos allá la solución de Santa Marta pasa por una mirada estratégica de largo plazo y largo aliento en que todos tengamos el mismo propósito y es que la perla de América no lo sea simplemente de título lo sea de realidad y que todos ustedes al igual que nosotros como lo decía el gerente nosotros estamos aquí haciendo un trabajo público independiente responsable y transparente pero muchas de estas cosas que van a quedar aquí vamos a empezar a trabajar ya empezamos a trabajar con ellas tenemos un plazo de 12 meses porque ese es el contrato que tenemos con la super y como agente especial les agradezco la acogida que he tenido pero esto solo no lo hace la gente especial esto solo no lo hace la superintendencia esto solo no lo hacemos en el PM esto lo hacemos y lo hacemos todos porque nosotros aquí como les he dicho venimos a sumar por la ESMAR y para la ESMAR venimos a sumar por Santa Marta y venimos todos los que estamos aquí con un solo propósito y es que la ESMAR cumpla lo que tiene en su visión de ser una de las mejores empresas del país reconocidas por sus estándares de calidad a todos ustedes gracias por escucharme como agente especial y delegado con esa enorme responsabilidad que él me entregó representarlo a él muy bien acá y estoy seguro que lo vamos a hacer para que esto sea una realidad le voy a dar de paso al ingeniero Santiago para que él termine de complementar los temas de oferta hídrica y nuevamente muchas gracias desde PM y como agente especial un servidor más al servicio de todos y ¡a un Vivo! ¡a un Vivo! ¡a un Vivo! ¡a un Vivo! Gracias.